Han apartado a aquellos que creían que les perjudicarían. Hoy mismo venimos aquí con la modificación de un tribunal que no ha concluido su tarea y no les ha faltado tiempo. No han tenido ni siquiera el sentido estético de llegar a este debate. Claro, les mueve la risa, ese es el problema. Es que si no, no estaríamos en esta tribuna. Si a ustedes no les motivara la risa, si comprendieran la gravedad de la situación, yo no estaría aquí defendiendo esta movilidad. Si es que es muy fácil de entender. Si es que es un sentido elemental de los principios democráticos, de respeto al Poder Judicial, el ministro de Justicia no se puede reír de una sentencia de la audiencia, señor ministro. Pero claro, no le puedo pedir más. Usted está reprobado, pero sigue ahí. No le puedo pedir más. Gracias. 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 Gracias.